Hola amigos de Cancún Chan, estamos con Hanex, candidato de Fuerza por México a la presidencia de Benito Juárez. Hanex, no ha empezado lo candente de las elecciones y hay agresiones, hay un muerto, dos muertes, hay una agresión a campaña igual por tu partido. ¿Tu opinión? ¿Es peligroso hacer política ya en Quintana Roo? Es bastante peligroso, yo creo que al igual que la profesión que ustedes tienen como periodistas, no existen las garantías que deberían de existir en una fiesta democrática. Creo que es muy desafortunado esto y es por eso que nosotros estamos haciendo uso de todos los recursos posibles para tener seguridad. Sobre todo porque nosotros traeremos una campaña muchísimo más transparente, agresiva en el sentido de mostrar información que será útil para que los veintocuarenses juzguen y creo que por eso tenemos que reforzar nosotros la seguridad. ¿Tu partido ya ha solicitado guardaespaldos, por decirle sea el Yekler? ¿Cuál ha sido la respuesta? Estamos esperando la respuesta. El Instituto Electoral ya le pidió al gobierno del estado continuar la gestión y esperemos que pronto ya tengamos la respuesta positiva. ¿Tu opinión actualmente sobre la búsqueda de la candidatura de Mara Rezama? ¿Crees que en verdad se lo merece? La verdad es que es muy complicado que haya esta vergüenza de poder mostrarse de nuevo cuando es más que claro y obvio que no se hizo un buen trabajo en tres años. Pero bueno, eso es algo que el Benito Juarense calificará en las próximas elecciones. ¿Sobre las encuestas que lo ubican en primer lugar, cuál es tu opinión? No creo mucho en las encuestas. Creo que desafortunadamente han sido demasiado manipuladas las últimas que vemos. Cualquiera puede sacar una gráfica e inventar la forma en que hizo la encuesta. Yo me voy más por el termómetro de las calles y el termómetro de las calles indica algo diferente de lo que me acabas de comentar. ¿Se siente el hartazgo en la gente? Se siente el hartazgo en toda la gente, en todas las diferentes regiones de la ciudad. Gracias, Anipo. Gracias.